No puedo dormir Otra puta noche en que solo pienso en ti Buscando respuestas que digan cómo seguir Tú eras quien me las daba pero ya no estás aquí Eh, si sabes que sigo amándote Y ahora quiero verte y ya son las seis Otra madrugada que no sé qué hacer Otra madrugada que te quiero ver Y yo sigo amándote Él solamente está maltratándote Busco tu cariño y no sé qué hacer Juro que ahora mismo voy a enloquecer Definitivamente Aunque yo intente no te saco de mi mente Nos separamos por caminos diferentes Duele saber que cambio todo de repente Todo de repente Pero mami de sufrir yo no quiero saber Ahora salgo con amigos solo pa beber Ver si así me olvido de todo lo que hice ayer Pero no he podido y jamás lo voy a poder Nena pero tu cariño para mí fue todo Tú sabes muy bien que yo con otra nunca jodo Mami vuelve a mí que sabes que yo te perdono Mami vuelve a mí que sabes que yo te perdono Vuelve pronto a mí y verás como me emociono Y yo sigo amándote Él solamente está maltratándote Busco tu cariño y no sé qué hacer Juro que ahora mismo voy a enloquecer Y yo sigo amándote Él solamente está maltratándote Extraño el aroma que tenía a tu piel Me duele saber que ahora se descone Nena ya no entiendo que fue lo que pasó Estoy dando vueltas sin una explicación Prometimos tanto y nada se cumplió Tanto amor al pego que al final alcanzó Pero vos sabes que sigo buscándote En esos lugares donde te solía ver No puedo negar que sigo amándote Y otra madrugada que ya no sé qué hacer No puedo dormir Otra puta noche en que solo pienso en ti Buscando respuestas que digan cómo seguir Será que me las das pero ya no estás aquí Si sabes que sigo amándote Y ahora quiero verte y ya son las seis Otra madrugada que no sé qué hacer Otra madrugada que te quiero ver Y yo sigo amándote Él solamente está maltratándote Extraño el aroma que tenía a tu piel Me duele saber que ahora se descone Y ya se va Ey, mac, 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 mac Por sus a de produce Más no sé cuál es el monitor Hasta luego de tu piel Gracias.